Segundo Cuevaseli 2016, se desarrolló con la participación de los destacados bailarines de la Academia Reiso Dance. En esta actividad cultural, los jóvenes y niños, estudiantes de las diferentes unidades educativas de la ciudad, son los principales protagonistas de la expresión artística y cultural. La primera finalista en la tercera categoría del concurso de oratoria 2014, Ana Girón elevó una semblanza al maestro y compositor homenajeado. Salvador Bustamante Selly, y que reunía a grandes músicos lojanos como Francisco Rodas, Segundo Alberto Larriba, Manuel Torres, Sebastián Valdivieso Peña y Antonio Eduardo Hidalgo. Este grupo tuvo presentaciones en todo el país, gracias a su incursión en diferentes géneros, desde la música religiosa y escolar, marchas e himnos, valses, mazurcas y arabíes, boleros, tangos, pasos dobles, hasta melodía de corte clásico. El doctor José Bolívar Castillo, alcalde de Loja, resaltó la capacidad creativa de expresar el arte, música y cultura. Está también la poesía, la oratoria, el libro leído, está también la pintura, están también múltiples expresiones artísticas. Y no sólo es una competencia, sino que es, como lo dije al inicio de mi intervención, la manera de encontrarnos, de sentirnos juntos construyendo esta loja, que donde mejor se expresa, donde más altos niveles de expresión ha logrado tener, es precisamente en el campo del arte. La presidenta del Patronato de Amparo Social Municipal, abogada Tania García, se refiere a la Semana del Estudiante y al incentivo que se brinda a la juventud mediante los valores culturales. Creo que una buena semana que empezamos con alegría y con un paso doble. Luego, pues, paralelamente están ya llevándose a cabo los diferentes concursos en los diferentes escenarios del libro leído, poesía y de artes escénicas. La cuarta generación del maestro segundo Cuevaseli, Paula Emilia y Adriana Guerrero Medina, interpretaron las canciones en su honor, Corazón que no Olvida y Nanita Nana. María Verónica Medina familiar del homenajeado, se refiere a la trascendencia de dedicar la Semana del Estudiante al maestro segundo Cuevaseli. Ha sido reconocido en más de una ocasión y que ha dejado a loja una gran estirpe, una gran estirpe de jóvenes que posteriormente fueron madurando y fueron creciendo a través de la música y pudieron lograr, junto con otros, el nombre de Loja Cuna de Artistas. El principal objetivo de la Semana del Estudiante es crear espacios de inclusión para la niñez y juventud lojana, optimizando su tiempo libre con la creatividad, arte y música.